Continuamos con presencia universitaria al día, en esta ocasión desde las instalaciones del gimnasio 1 del complejo José Simón Azcona de Loyo. Aquí se está llevando a cabo un evento del ranking por equipos de nuestro equipo Puma, nuestros equipos Puma mejor dicho, porque está prácticamente el equipo masculino y femenino. Gina Sarmiento nos estará hablando sobre este evento que se está llevando a cabo este día y un evento que se estará desarrollando el día de mañana. Bueno, el torneo que se está realizando hoy es el torneo de la liga universitaria que se hace todos los viernes y participan cinco categorías de la universidad, dentro de las cuales están todas las carreras universitarias y vienen atletas que tal vez están comenzando con la liga de la universidad y también los seleccionados de la universidad que ya hemos participado en torneos anteriores. ¿En qué jornada estamos? Este, bueno, ahorita no ha comenzado, vamos a comenzar dentro de unos minutos y el torneo dura casi toda la tarde. ¿Y el evento del día de mañana es de la federación? Sí, el torneo de mañana es de la Federación Nacional de Tenis de Mesa, es un evento que, bueno, es el primer torneo nacional por equipos que se va a realizar este año, porque normalmente son torneos individuales, nacionales, pero este evento va a ser súper bonito porque el torneo por equipos es el torneo en donde uno juega y uno tiene que estar apoyando a su, que en otras ocasiones ha sido su contrincante y que en ese momento son compañeros de equipo y se tienen que dar el apoyo del todo por el todo siempre. Y se van a realizar tres categorías, los equipos se realizan de tres a cuatro personas y todos están bienvenidos para verlo. El torneo comienza a las nueve de la mañana aquí en el gimnasio número uno de la Bío Olímpica. Bueno, por cierto, este evento del ranking normalmente se realiza en las instalaciones del Polideportivo, pero ha estado cerrado. Incluso ustedes han tenido que trasladar sus entrenamientos para acá por la situación que está ocurriendo en Ciudad Universitaria. Correcto. Sí, bueno, en algunas ocasiones, bueno, los últimos torneos que hemos hecho con la universidad los hemos hecho aquí los viernes igual en la Bío Olímpica. Y la semana pasada lo mismo, estuvimos, bueno, a partir de la mitad de la semana, como el miércoles, estuvimos entrenando allá, pero anteriormente volvimos a entrenar acá. Igual los que estamos en ambas selecciones entrenamos con los de la federación y entrenamos con los de la universidad. Bueno, por cierto, también vendrán equipos de otros centros regionales. El CURLA también estará haciéndose presente el día de mañana en ese evento. Exacto. Bueno, el evento de mañana vienen atletas de San Pedro Sula, Ceiba, Olancho, Tegucigalpa, Comayá, Guadalí, todas las zonas del país. Y eso es lo que hacen muy bonitos los torneos nacionales porque siempre son los que, bueno, aparte de que hay puntuación del ranking, nos motiva a nosotros a seguir en cada torneo nacional. Bien, muchísimas gracias. Allina Sarmiento, por cierto, en este evento participan estudiantes, catedráticos, exalunos, participan en este torneo de la Liga Universitaria en el ranking de los equipos Puma de tenis de mesavento. Este día viernes y también el día de mañana con también otros centros regionales. Desde el gimnasio número uno, acá en el complejo José Simón Azcona del Hoyo, Daeri Ramírez, UTV.